Lo podemos encontrar como CSO Costa Rica. Adicionalmente, indicarles, bueno, que nos disculpen en caso de que tengamos algún sonido o alguna circunstancia que esté fuera de nuestro control, ya que, bueno, en este caso el compañero Manuel y el ingeniero Claudio Mena están transmitiendo desde sus casas. Y, bueno, en mi caso estoy desde la oficina, pero de igual forma podemos tener algún inconveniente con el internet. También indicarles que como parte de este portal se han generado una serie de tutoriales, los cuales hemos puesto a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube. En este momento les estoy enviando por medio del chat el enlace para que puedan accesarlos en el momento que lo requieran. Adicionalmente, esperamos que a finales de esta semana, es decir, mañana o el lunes, estarles enviando a las bases de datos un manual en PDF para que ustedes puedan consultar cualquiera de las funcionalidades que este portal tiene. Y si tuviesen alguna duda, también la podrían ampliar con los tutoriales que hemos puesto a su disposición. Bueno, sin más preámbulo, comentarles estos dos webinars que hemos organizado, los hemos dividido en dos partes debido tal vez a la cantidad de formularios que tiene este portal. La primera parte que se desarrollará el día de hoy, estaremos visualizando formularios como el registro de la razón social con y sin firma digital, la autorización de usuarios, la actualización de centros de trabajo, el registro de comisiones de salud ocupacional y el registro de oficinas de salud ocupacional. Para abordar el portal de centros de trabajo y las diferentes funcionalidades que el mismo tiene, contaremos con la participación del ingeniero Claudio Mena, de la empresa Grupo Asesor, quienes han sido los que nos han colaborado con la realización de este portal, que ha sido parte de un esfuerzo que el Consejo de Salud Ocupacional ha estado realizando desde hace ya varios años, con el objetivo de automatizar todo lo que tiene que ver con los trámites de comisiones y oficinas de salud ocupacional. Tal vez comentarle una serie de ventajas que tiene este sistema. El sistema o el portal de centros de trabajo tiene conexión con diferentes instituciones públicas, como son el registro civil, donde vamos a poder consultar la información de las personas, también tiene conexión con el registro nacional, donde vamos a poder acceder a las razones sociales, cédulas jurídicas y representantes legales de las empresas e instituciones. Además, bueno, parte de lo que se ha impulsado por medio de este webinar o de este portal ha sido la rapidez en la atención de consultas, como ya muchos y muchas saben. Este ha sido todo un proceso, el tema de la atención de los trámites, así es que en este caso lo que hemos hecho ha sido tratar de automatizar en la medida de lo posible los trámites y que ya no tengan que pasar por la versión del funcionario del Consejo, sino que ustedes mismos en el momento en que generan el trámite queden autorizados y aprobados. Además, bueno, Claudio les va a comentar un apartado de consulta pública que vamos a tener a disposición, en la cual con la información que ustedes van a alimentar en el PST o en el portal de centros de trabajo, van a poder realizar consultas acerca de la cantidad de comisiones existentes, oficinas, centros de trabajo, actividades económicas y una serie de consultas que ahora Claudio nos va a ampliar. A su vez, estas consultas nos permiten generar reportes estadísticos y poder obtener mayor información para poderle brindar trazabilidad a todos los datos y también por medio de la obtención de esta información estadística vamos a poder generar reportes y asimismo también toma de decisiones en lo que son los registros de comisiones y oficinas. También, bueno, se le puede, se le va a poder brindar trazabilidad a un trámite. En este caso, una vez que ustedes generan el trámite, el portal va a generarles a ustedes un folio. Ya las personas que han tenido la oportunidad de ingresar, no sé si lo han logrado visualizar, todos los formularios y los trámites que ustedes van llenando, el portal les va a ir generando un folio, el cual se encuentra cada documento autorizado con el sello electrónico del consejo y tienen la validez que se requiere. Todos estos temas que les he estado comentando se los va a presentar en un momento el ingeniero Claudio Men, pero básicamente quería comentarles un poco parte de lo que se busca por medio de este portal de centros de trabajo. Sí solicitarles las disculpas y las comprensiones del caso si algunas de las personas han tenido algún inconveniente o problema para el ingreso debido a que toda la información que teníamos en el sistema anterior la migramos a este nuevo sistema. Entonces todavía estamos ahí en un proceso de adaptación, ¿verdad? Así es que tanto Manuel como mi persona hemos estado tratando de atender la mayor cantidad de consultas que nos ha ingresado. Sin embargo, bueno, solicitarles un poco más de paciencia a aquellas personas que aún no les hemos podido resolver y atender sus casos y consultas. Para finalizar la introducción, quisiera comentarles que la parte que vamos a ver el día de hoy es una parte explicativa, ¿verdad? No podemos ver los casos en particular de cada una de las empresas e instituciones que nos acompañen el día de hoy porque, bueno, no, el tiempo no nos alcanzaría para poder ver esos temas. Si alguno o alguna tiene algún inconveniente o algún problema que ha estado teniendo para ingresar al portal, les voy a anotar acá en el chat un correo que se ha habilitado para atender todas las consultas. Como les digo, sí solicitarles un poquito su comprensión y paciencia si no les hemos podido atender, pero bueno, a la brevedad posible, Manuel y yo hemos estado trabajando de lleno en este proceso, ¿verdad? Y esperamos que pronto podamos ir solucionando todos los temas y las consultas que ustedes tienen. Así es que, sin más preámbulo, les cedo la palabra al ingeniero Claudio para que proceda con la presentación y agradecerles a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Bueno, este, buenas tardes. Como indicó Mónica, mi nombre es Claudio Mena y hoy voy a estar dándoles un pequeño tutorial de algunas funcionalidades que brinda este nuevo portal. Dentro de los temas que vamos a estar cubriendo el día de hoy es cómo hacer un registro de una razón social en el portal en caso de que yo sea una empresa o una razón social nueva, ¿verdad? Si yo ya estuve registrado en el anterior portal, como indicó Mónica, esta información se migra y lo que hay que hacer es habilitarles el acceso, pero en caso de que ocupe registrar una razón social es lo que vamos a hacer por primera vez, es lo que vamos a ver hoy. También vamos a ver lo que es la autorización de usuarios. Cuando se registra una razón social se hace por medio de un representante legal, pero este representante legal puede autorizar usuarios para que haga los trámites en el portal. Entonces también vamos a ver esta funcionalidad de cómo autorizar usuarios. Esto sí aplica, ¿verdad? Si yo ya tengo la empresa registrada o es una empresa nueva. Otro de los módulos que vamos a ver es la actualización de centros de trabajo para la razón social y por último vamos a estar viendo cómo hacer un registro de una comisión y un registro de una oficina de salud ocupacional. El sitio web del portal es pct.go.cr Es el sitio, digamos, oficial para acceder. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar trabajando en un sitio alternativo con datos que son ficticios, ¿verdad? Para aclarar nada más ese punto. Entonces, cuando yo ingreso al sitio, me va a aparecer este home, que es el sitio público. En el sitio público yo tengo las siguientes opciones. Tengo un almacén de datos, donde puedo ingresar aquí, donde dice almacén de datos, que es una serie de consultas estadísticas, donde se muestran más que todo cantidades. ¿Verdad? Sobre los datos que recolecta el portal de centros de trabajo. Se puede acceder a cualquiera de estas, son de consulta pública, haciendo clic en la imagen. El sitio, bueno, brinda, son reportes estadísticos que viene con una serie de filtros predefinidos. Por ejemplo, este que es por año o por sector institucional. Acá arriba puedo navegar por los diferentes reportes con estas flechitas de siguiente o anterior y se pueden consultar esta información. Hay diferentes reportes sobre las razones sociales, sobre centros de trabajo, sobre personas trabajadoras, personas por actividad económica, oficinas, integrantes de oficinas. Y en cada imagen hay una pequeña descripción que indica qué es los datos que muestra el reporte. Incidentes, enfermedades, algunos índices y demás. También el portal en el Home, bueno, tiene una sección de quiénes somos, una sección de contáctenos, una sección nueva que se habilitó hace poco, que es para obtener un sello de centro de trabajo prevenido ante el COVID-19, que tal vez ahora Mónica nos pueda hablar un poco más de este tema. También está disponible. Y la parte que nos corresponde ver ahora es cómo registrarse, que es esta opción de acá. Para registrarse yo tengo dos opciones. Una que es por medio de firma digital, otra que es sin firma digital. El proceso es similar. Lo único que cambia es que con la firma digital, el sistema automáticamente detecta mi identificación y detecta el nombre de la persona. En este caso, la firma digital tiene que corresponder al representante legal de la razón social. Y de igual manera, con la firma digital, yo puedo iniciar sesión en el portal una vez que tenga habilitado el acceso y que tenga registrada la razón social. Para el ejemplo, vamos a hacerlo con el formulario sin firma digital, el cual se puede acceder acá, en este botón que es ir al formulario. Me aparece esta ventana emergente y lo primero que tengo que ingresar para registrarme dentro del portal es el dato o los datos del representante legal de la razón social. Acá se debe colocar la identificación de la persona sin guiones y el sistema detecta el nombre de la persona y lo muestra en pantalla. Luego, tengo que colocar un correo electrónico. Puede ser personal o un correo empresarial, preferiblemente. ¿Verdad? En este otro campo, debo colocar nuevamente el correo para verificar que sea el mismo, que esté digitando el correo correcto. Y un número de teléfono para, en caso de que se requiera, pueda ser contactado. Este otro es opcional, no es requerido ingresarlo. Le doy clic en siguiente y luego tengo que especificar los datos de la razón social. Selecciono el tipo de identificación que puede ser cédula jurídica, cédula física nacional o extranjero con identificación en la caja. Y coloco el número de identificación de la razón social. El sistema me indica el nombre de la razón social. Y aquí yo debo especificar el sector institucional, que puede ser el sector privado, sector público, gobierno central o institución autónoma. Le doy clic en siguiente. Y el último paso, el sistema me indica los términos y condiciones que voy a aceptar, ¿verdad?, para hacer uso del portal. Y aquí me da un resumen de los datos que estoy ingresando, que en este caso es el representante legal de la empresa y el nombre de la razón social con sus identificaciones. Adicionalmente, el correo que estoy ingresando y el número de teléfono. Le doy clic en acepto los términos y luego en enviar formulario. En esta parte, bueno, el sistema va a proceder a hacer el registro de la empresa y me va a enviar un correo electrónico con los pasos a seguir para poder completar el registro dentro del portal. Es importante aclararles, ¿verdad?, que este registro es para razones sociales nuevas. Las razones sociales que ya existían en el portal anterior, esas ya se migran, ¿verdad?, y lo que se les debe habilitar es un acceso para el sistema. En este caso, cuando se hizo el proceso de migración, se les tuvo que haber llegado un correo electrónico con pasos de cómo activar su cuenta. En dado caso de que ese correo no les llegó por alguna razón, nos pueden escribir al correo que indicó Mónica, que es notificaciones cso arroba cso punto gu punto cr para poder ayudarles con el ingreso al nuevo portal. Después de que el sistema completa el registro, me genera un primer folio. Este folio que se muestra en pantalla va con el sello del consejo y sirve para verificar que efectivamente yo ya hice el registro en el portal. Aquí vienen los datos que ingresé y la fecha y hora en que hice el trámite. Este trámite en esta misma pantalla yo puedo descargarlo como un PDF o también puedo imprimirlo desde acá mismo con con estas dos opciones. Igual forma va a estar disponible ya dentro del portal para poder recuperar esta información cuando lo necesite. cuando completé el registro el sistema me va a enviar un correo como este el cual me va a servir para poder activar el acceso al sistema. entonces en el correo que les llega deben presionar acá al enlace que envía el correo y el enlace los redirige a esta pantalla donde tengo que colocar el correo electrónico que puse en el registro y una contraseña para acceso al portal. Esta contraseña bueno es importante que tenga bueno entre las reglas que por ahora maneja el portal es que sea menor a 8 caracteres que tenga letras números y un carácter especial. Después acá debo especificar este captcha haciéndole clic en el botoncito y en caso de que él me despliegue algunas imágenes resuelvo lo de las imágenes que él me indica y cuando ya está así con el botón verde es que ya está correcto y luego puedo darle clic en establecer contraseña. en este punto ya el portal me indica que la cuenta está activada exitosamente y ya puedo ingresar al portal. Para ingresar al portal tengo que hacer clic en este botón que dice iniciar sesión. En usuario y contraseña tengo que colocar mi identificación y la contraseña que puse en el paso anterior. Adicionalmente podría utilizar la firma digital para ingresar y en caso de que haya extraviado la contraseña también puedo completar esta ventanita para poder recuperar la contraseña donde tengo que indicar el usuario y el correo electrónico que registré. Cuando le dé acá en enviar correo el sistema me va a indicar me va a generar un correo electrónico para poder hacer la recuperación de la contraseña. De igual forma tengo que completar el CAPTCHA y darle clic donde dice iniciar sesión. Cuando ya acceso al portal el sistema se compone de las siguientes secciones. Acá arriba tengo un menú que se divide en administración trámites consultas. En cada una de estas pestañas voy a tener accesos a módulos dependiendo del perfil. En este caso como es un registro nuevo el perfil que asigna el sistema es el de representante legal. en trámites tengo los diferentes trámites que puedo generar en el portal referentes por ejemplo a razón social a centros de trabajo a comisiones de salud ocupacional oficinas incidentes enfermedades planes de trabajo que estos son opcionales y trámites referentes al consejo y este modulito que se llama formularios pendientes de enviar que más adelante lo vemos pero acá van a quedar los formularios que yo guarde y no envíe. también tengo una sección en el menú que son consultas dentro de los módulos que tenemos en consultas tenemos el de ficha de la razón social consulta de expediente que es donde puedo consultar todos los trámites que yo voy generando dentro del portal el pdf puedo descargarlo e imprimirlo en caso de que lo requieran y una bitácora de notificaciones que lo que me permite es consultar todos los correos o notificaciones que ha enviado el sistema a los diferentes usuarios que tenga dentro de la razón social eso vamos a ir viendo con más detalle también por esta otra parte esta lupita lo que me indica es que puedo buscar algún módulo o algún trámite que quiera realizar son los mismos que se despliegan en este menú pero puedo accederlos por acá también si así lo desea si así lo deseo por ejemplo este de autorización de usuarios o estos de registros de horas laboradas en un centro de trabajo registro de comisión y así sucesivamente puedo buscar el módulo que ocupe acceder esta parte de acá lo que me indica es para poder disminuir aumentar o aumentar el tamaño de la letra dentro del portal y en esta barrita me indica la razón social con la que estoy accediendo en este momento en caso de que yo tenga más de que mi usuario tenga más de una razón social si yo le doy clic acá yo puedo cambiar entre las razones sociales a las que esté autorizado para trabajar en el portal luego en este iconito de acá de la esquina superior derecha puedo ver opciones del perfil para cerrar la sesión y para imprimir la pantalla actual que se muestra en el sistema y esto de acá en el home son como los trámites más comunes que se hacen dentro del portal por ejemplo autorización de usuarios autorización de centros de trabajo el registro de una comisión y el registro de una oficina de salud ocupacional en este botoncito de más información también puedo ver un poco más de ayuda respecto a lo que ofrece el módulo luego de haber registrado la razón social dentro del portal y que ya tenga este el acceso que ya haya hecho la activación de la cuenta y tenga el acceso como representante legal puedo hacer la autorización de usuarios para hacer la autorización de usuarios dentro del portal hay un módulo que se llama acá en trámites en la parte de razón social se llama autorización de usuarios cuando ingreso a un formulario dentro del sistema los formularios pueden tener uno o varios pasos la mayoría son de uno dos y hay uno que creo que tiene seis pasos más o menos en este caso es solo un paso en el encabezado se me indica el nombre del formulario que en este caso es formulario de autorización de usuarios y un número de formulario este número de formulario es importante porque me permite dar trazabilidad al trámite en caso de que necesite soporte con algún formulario en específico nos podemos referir para el soporte con este número de formulario y luego como parte del encabezado también se muestra la información de la razón social a la cual estoy generando el trámite acá me indica el nombre de la razón social el número de identificación y el representante legal de la persona que se tiene y como parte del encabezado también la cantidad de hombres y mujeres que tengo registrados en los diferentes centros de trabajo que pueda tener una razón social en este caso como es una razón social nueva para el portal entonces esto sale en cero para autorizar usuarios propiamente lo que tengo que hacer es acá donde dice agregar una nueva persona autorizada el sistema me despliega la siguiente ventana donde debo colocar la identificación de una persona aquí se debe colocar la identificación también sin sin guiones el sistema me valida esta información y me dice que esta identificación pertenece a Mónica en este check lo que me indica es si esta persona queda autorizada para realizar todos los trámites de comisiones y oficinas ante el CSO para todos los centros de trabajo en caso de razones sociales que tienen muchos centros de trabajo y que tiene asignadas diferentes personas para administrar cada uno de sus centros de trabajo yo puedo aquí especificar que no y con estas opciones de autorizar centros de trabajo puedo especificar a qué centro de trabajo estoy autorizando a esta persona entonces si deseo autorizar únicamente para un centro de trabajo en específico tengo que decir aquí que no y aquí en autorizar centros de trabajo debo de autorizar a un centro en específico en este caso como es una razón de social nueva no tengo centros de trabajo pero para el ejemplo vamos a dejarlo que tiene acceso a todos los centros entonces automáticamente a los centros que yo vaya generándole a la razón social esta persona va a tener acceso luego como parte de los datos que solicitan es un correo electrónico ya que a la persona autorizada se le se le genera una cuenta también en el sistema entonces debo especificar cuál es el correo de esta persona y opcionalmente puedo especificar una cuenta de correo alternativa esta es opcional también debo especificar un número de teléfono que pertenece a este usuario autorizado y algún número alternativo que también es opcional como parte estándar o como manejo estándar de los formularios que se manejan dentro del portal están estas secciones de acá abajo donde yo puedo guardar el formulario sobre el cual estoy trabajando tengo también la opción de de ver un resumen acá en ver formulario con los datos que yo estoy llenando para hacer una revisión rápida de que todo esté correcto puedo cerrar el formulario una vez que lo guardé y recuperarlo en caso de que desee trabajar seguir trabajando en el formulario más adelante y por último puedo hacer el envío del formulario luego el sistema me indica que el registro se actualizó correctamente y en esta parte el sistema va a enviar un correo para que el usuario que autoricé pueda establecer una contraseña y posteriormente que establezca la contraseña quede habilitado para que ingrese al sitio como usuario autorizado de la razón social a la que le estoy dando autorización para ver los usuarios autorizados de mi razón social ingreso nuevamente al módulo de autorización de usuarios y aquí el sistema ya me despliega que yo ya tengo a esta persona como autorizada puedo generar cambios por ejemplo si deseo solo autorizarla a un centro en específico o ver los centros que tiene autorizado o para que haga trámites a nivel de toda la razón social y también puedo agregar personas autorizadas adicionales haciendo clic acá nuevamente en agregar nueva persona autorizada en caso de que lo requiera luego de que la persona autorizada completa su registro en el sistema esta es la que se puede encargar si así se desea de seguir completando los trámites en el sistema para la razón social a la cual se le otorgó permiso como paso siguiente ahora vamos a ver cómo realizar la actualización o el ingreso de centros de trabajo para la razón social en el menú en trámites en centros de trabajo en la sección de centros de trabajo puedo ingresar a modificación de datos de centros de trabajo en este formulario me sale esta tablita donde dice centros de trabajo acá está vacía eso quiere decir que no tengo ningún centro de trabajo registrado en el portal en caso de los datos migrados acá deberían de salirle los centros de trabajo del anterior sistema y en caso de que ocupen agregar nuevos centros de trabajo se puede hacer con esta opción que dice agregar centros de trabajo los datos que se solicitan en un como centro de trabajo es el nombre la ubicación física acá lo que debo buscar es el distrito para hacer una búsqueda de los diferentes distritos en caso de que quiera verlos todos simplemente le doy clic acá en la lupa y el sistema me muestra todo el catálogo de de distritos que se tienen en el país o si deseo puedo hacer una búsqueda por aproximación para solo mostrar los que tenga de interés selecciono el distrito y el sistema me completa el cantón y la provincia seleccionada para este distrito acá es importante verificar estos datos porque hay lugares que tienen nombres iguales pero pertenecen a un cantón y a una provincia diferentes entonces es importante verificar que el dato sea correcto y luego este espacio de acá es para colocar la dirección exacta donde se encuentra ubicado el centro de trabajo para guardar los cambios tengo dos opciones que es guardar o guardar y nuevo si yo le doy clic en guardar el sistema va a guardar los cambios y va a cerrar la ventana en la que estoy ubicado si le doy guardar y nuevo el sistema va a guardar los cambios pero me va a permitir ingresar un nuevo centro de trabajo en caso de que lo requiera voy a darle clic en guardar el sistema me indica que el registro se insertó correctamente y aquí en la tabla ya tengo registrado el centro de trabajo el cual me indica que es nuevo que está activo pero que no tiene asociada ninguna actividad económica entonces como segundo paso tengo que agregar una actividad económica para este centro de trabajo selecciono el centro de trabajo al cual quiero agregarle la actividad económica en este caso solo tengo uno y el sistema me va a habilitar las siguientes opciones donde puedo modificar el centro de trabajo puedo ver el detalle del mismo puedo eliminarlo o puedo agregar una actividad económica hago clic en agregar la actividad económica acá el sistema me indica en esta ventana emergente cuál es el nombre del centro de trabajo que tengo seleccionado esto es importante porque para razones sociales que tienen muchos centros de trabajo es importante validar sobre cuál estoy trabajando entonces acá el sistema me indica cuál es el nombre del centro de trabajo al cual estoy haciéndole algún registro en actividad económica siempre donde veamos esta lupita en el sistema es que podemos hacerle clic en ella para que el sistema me levante una ventanita emergente donde yo pueda hacer una búsqueda por aproximación o pueda consultar todo el catálogo o todos los datos del catálogo que tienen por ejemplo este de actividades económicas de igual manera puedo hacer búsquedas por aproximación en este caso voy a poner que la actividad económica son actividades de programación informática selecciono el registro requerido le doy clic en aceptar luego tengo que completar la cantidad de hombres y mujeres que tiene el centro de trabajo que esto es un dato numérico y una descripción acá para darle ejemplo simplemente voy a poner actividad económica y doy clic en guardar el sistema me indica que el registro se insertó correctamente y a este punto ya mi centro de trabajo tiene asociado la actividad económica es importante que estos datos no les he dado guardar ni tampoco he enviado el formulario por lo cual este es importante que cuando estemos trabajando en el sistema recordar que cuando tengamos datos ya generados o completados los guardemos para no perderlos de igual forma puedo ver el formulario con la opción de ver formulario y aquí él ya me da un resumen de cuáles son los datos que yo estoy ingresando para este trámite en el caso de que seleccione la actividad económica el menú de acá arriba cambia porque estas son las secciones referentes a la actividad económica y aquí son referentes al centro de trabajo entonces a nivel del centro de trabajo yo puedo agregar actividades económicas a este centro de trabajo un centro de trabajo puede tener una o varias actividades económicas y una en razón social puede tener uno o varios centros de trabajo según se requiera y en esta pantalla puedo corroborar esa información la actividad económica principal va a estar marcada por esta estrellita entonces si yo selecciono la actividad económica le doy clic en modificar aquí puedo cambiar algún dato que requiera en caso de que si lo necesite de igual forma las acciones que están acá también pueden desplegarse haciéndole clic en este icono de tres puntos aquí también puedo ver las mismas acciones que me salen acá entonces puedo trabajarlas desde acá en caso de que lo requiera vamos a guardar el formulario y luego vamos a enviarlo cuando se envía cualquier formulario en el sistema referente a un trámite automáticamente el sistema me va a generar un folio el cual puede ser consultado en el módulo de consulta de expediente que es accesible desde el menú consulta aquí en el menú en consultas y luego ingresando a consulta de expediente en consulta expediente tengo algunos filtros por ejemplo por tipo formulario por usuario que realizó el trámite o por fechas de este lado tengo un resumen de la razón social y los diferentes gestiones o formularios que he completado en el sistema entonces como número 1 lo que hice fue una solicitud de registro y aquí puedo acceder al pdf el cual está con la firma del sello con el sello del consejo y puede ser descargado o se puede imprimir luego dice que hice una autorización de personas entonces aquí me indica a qué persona fue la que autorice para cuál razón social y quién hizo el cambio en el expediente y también una por último el sistema acá me dice que tengo una modificación de datos de centros de trabajo que de igual forma aquí me genera un reporte con los datos del centro de trabajo y la persona que realizó el cambio del expediente para regresar al inicio del portal podemos ingresar acá donde dice administración y luego donde dice inicio a este a este momento ya tenemos una empresa una razón social registrada en el portal creamos un usuario autorizado y le asignamos a la razón social un centro de trabajo ahora lo que vamos a hacer es un registro de una comisión de salud ocupacional para ese centro de trabajo ese trámite se puede realizar acá desde trámites y ingresando a registro de comisión de salud ocupacional para este formulario es un formulario que consta de dos pasos aquí arriba se puede se puede ver igual tengo asignado un número de formulario en caso de que ocupe darle trazabilidad a este trámite en el paso uno son los datos referentes al centro de trabajo entonces aquí el sistema me dice seleccione el centro de trabajo de la nueva comisión de salud ocupacional me dice que la cantidad de personas trabajadoras de ese centro son 15 y aquí puedo darle siguiente en el paso dos del formulario son los datos referentes a la comisión en primer lugar el sistema me indica a modo de lectura los datos del centro de trabajo que seleccione la cantidad de personas trabajadoras que tiene la fecha y hora de solicitud y la fecha de vencimiento de esta comisión que en este caso la vigencia son tres años como el trámite lo estoy haciendo un 3 de diciembre me dice que esta comisión vencería un 3 de diciembre del 2023 debo especificar un correo electrónico para la comisión o algún correo de alguna persona que pueda recibir algún tipo de notificación referente a esta comisión y luego debo agregar integrantes de la comisión para agregar integrantes debo hacer clic acá en la opción de agregar en la ventana emergente se especifica el nombre del centro de trabajo y aquí debo especificar la identificación de la persona que va a ser integrante luego de que agregue la identificación es importante igual que se digiten sin guiones y sin espacios para que el sistema pueda detectar correctamente la persona y el sistema me muestra el nombre y el sexo yo debo completar la función que va a tener dentro de la comisión dentro de las opciones de coordinador coordinadora secretario secretaria o integrante como parte de las reglas que se tienen para la integración de comisiones es que debe haber al menos un coordinador coordinadora y un secretario secretaria para la comisión y un tipo de representación de persona trabajadora y otro de persona empleadora el tamaño de la comisión también está dada por la cantidad de personas que tienen la centro de trabajo para el primer nivel que son menos de 50 personas se solicita al menos dos entonces en este caso para el ejemplo vamos a colocar tipo de representación persona trabajadora que es coordinador y tenemos que especificar el correo de esta persona que estoy poniendo acá de igual forma el sistema va a generar un usuario con el rol de coordinador de comisión de salud ocupacional y va a enviar la clave el link de acceso para que active su cuenta dentro del portal a este correo electrónico que estoy especificando acá le doy click en guardar vamos a cargar nuevamente porque tenemos un detallito técnico completamos los datos chiqui parece que me está traicionando el sistema y no quiere guardar entonces en condiciones normales debería agregarle la persona para poder continuar con el ejemplo este simplemente se le da click en guardar y acá en la tablita me va a salir los datos de la persona luego de que complete los integrantes aquí aquí mismo puedo modificarlos y eliminarlos y luego puedo enviar el formulario cuando envíe el formulario el sistema va a generar los accesos a cada uno de los integrantes que yo especificé acá y también si lo deseo aquí mismo puedo corregir los datos y puedo modificar eliminar integrantes otro de los trámites que nos corresponde ver hoy es cómo hacer el registro de oficina de salud ocupacional entonces para hacer el registro de la oficina podemos ingresar acá donde dice trámites e ingreso a la opción de registro de oficina de salud ocupacional el sistema me va a indicar una advertencia que para crear una oficina únicamente se permite bueno no se permite se se recomienda que sea para razones sociales que posean más de 50 personas trabajadoras aún así en este en el caso del ejemplo son 15 nada más pero si yo lo deseo de igual forma se podría completar el trámite de este el llenado de la oficina para esta razón social mensaje de advertencia que me indica el sistema el formulario tiene las mismas secciones que es el nombre del formulario en el que estoy trabajando el número de formulario y los datos de la razón social sobre los cuales estoy trabajando coloco el nombre de la oficina un correo para la oficina y un correo que es opcional y luego debo especificar en este paso a cual oficina pertenece en este caso es el centro de trabajo oficinas centrales cuando selecciono el centro de trabajo el sistema me muestra la información de la actividad económica que está asociada a este centro de trabajo y en este paso yo puedo especificar los datos de una persona encargada que va a ser un profesional de salud ocupacional el sistema maneja una base de datos de profesionales en salud ocupacional acá yo puedo buscar el profesional que va a estar asociado a mi oficina y en caso de que no se encuentre el profesional puedo enviar un correo a notificaciones cso arroba cso punto go punto cr con esta información que se indica acá para que los compañeros del consejo puedan agregar a la persona que se requiera en esta base de datos de profesionales que maneja el portal luego de que la persona ya está incluida puedo seleccionarlo y a esta persona también el sistema le va a generar un usuario para que pueda ingresar con el rol de persona encargada de la oficina en el caso de los integrantes de la oficina no son requeridos pero de igual forma puedo agregar integrantes a una oficina si así lo deseo en este caso lo que se solicita es la identificación del integrante agregó a la persona y le doy clic en guardar luego de que completo los datos de la oficina puedo ver el formulario revisar los datos que incluí para ver que estén correctos y luego puedo hacer el envío del formulario automáticamente cuando el sistema termina de ingresar al registro como parte de los pasos que se hace en el envío primero se le envía un correo electrónico a la persona encargada de la oficina indicándole que se asoció como encargada de esa oficina y el cual se le habilita un acceso también al sistema y también en el expediente de la razón social se genera un registro indicando que hice el registro de la oficina en el caso de la comisión también cuando la registre el sistema me va a generar un folio haciendo constar de que también hice el registro de la comisión y este documento igual forma se puede descargar o se puede imprimir como parte de los trámites que también están disponibles para comisiones y oficinas es que yo puedo hacer modificación de comisiones existentes que ya tenga registrada por ejemplo para cambiar algún dato o para cambiar los integrantes de las comisiones también en caso de que la comisión venza puedo hacer un trámite de renovación de comisión puedo generar registro de actividades para la comisión y puedo generar el informe anual que esos son módulos que también vamos a estar viendo en el siguiente webinar del próximo martes si Dios lo permite y aquí en oficinas de salud ocupacional también puedo hacer actualización de la oficina por ejemplo para cambiar este la persona encargada para cambiar datos de la oficina para cambiar integrantes de la oficina puedo hacer registro individual de actividades puedo generar el informe anual que esto se generan entre enero y febrero de cada año y también hay un módulo que es para la activación e inactivación temporal de comisiones de salud ocupacional o de oficinas esto es en caso de que por alguna razón ocupe hacer una inactivación temporal de una comisión o de una oficina puedo hacerlo acá por medio de estos trámites por último está este módulo que se llama formularios pendientes de enviar el cual puedo recuperar algún formulario que tenga en estado borrador cuando lo guardo y pueda continuar con este trámite aquí me dice el número de formulario el estado en el que está el tipo de formulario y aquí yo podría descartar estos formularios en caso de que ya no los requieran o puedo ir al formulario para continuar con el trámite otro módulo que podemos ver acá rápidamente que es importante que lo conozcan es el de la ficha de la razón social en este módulo puedo tener en pantalla una consulta rápida de qué es la información que tiene registrado mi razón social en el portal entonces en este tab puedo verificar cuáles son las personas autorizadas que tengo para esta razón social cuáles son los centros de trabajo que tengo y cuál es la información actual con el estado si está activa o no las comisiones y las oficinas de salud ocupacional que tenga registrado también aquí en consultas puedo consultar lo que son las reglas para la integración de comisiones que es lo que les comentaba anteriormente que dependiendo de la cantidad de personas trabajadoras en mi razón social así debo conformar las comisiones entonces de 10 a 50 es una para en representación de persona trabajadora y una en representación de persona trabajadora empleadora y trabajadora perdón si es de 51 a 250 se deben conformar dos de personas empleadoras y dos de personas trabajadoras y así sucesivamente aquí se puede ver consultar cuáles son los rangos y cuántas personas se necesitan para integrar la comisión también existe un módulo que se llama bitácora de notificaciones que aquí yo puedo recopilar o consultar cuáles son las notificaciones que ha enviado el sistema a mis razones sociales por ejemplo aquí puedo ver que para este correo en esta fecha se hizo un usuario nuevo y aquí puedo ver el detalle de cuál fue el correo que se envió y de esta forma puedo consultar cuáles notificaciones y a quién le ha enviado el sistema a mi razón social de mi parte bueno esa es la información que les quería compartir el día de hoy vamos a abrir un espacio para ver si tienen algunas consultas o algunas dudas respecto a los módulos que vimos el día de hoy o de algún módulo que podamos resolverles alguna consulta o alguna duda que tengan para este momento Mónica no sé si puedes continuar gracias Claudio con mucho gusto tenemos bastantes consultas y he tratado como irlas atendiendo poco a poco pero si son bastantes así es que vamos a ir como por partes bueno tal vez algunas las voy a ir atendiendo yo y tal vez yo te indico si hay una que vos nos puedes tener hay una que indica que en caso de que la empresa tenga más de 500 colaboradores como recomienda que se registre bueno en este caso funciona de la misma forma verdad si tiene un solo centro de trabajo entonces en este caso tendría que registrar un centro de trabajo una comisión y una oficina de salud nacional y si tiene esos 500 colaboradores distribuidos entre varios centros de trabajo en los cuales hay 10 o más personas trabajadoras entonces tendría que inscribir cada centro de trabajo e inscribirle una comisión a cada centro de trabajo en el caso de la oficina recordarles que la oficina es por razón social así es que si esos 500 colaboradores pertenecen a la misma razón social por por este ley solo sería obligatorio inscribir una oficina después tenemos otra que dice esta tal vez claudio si me colaboras dice si el representante legal me autoriza a realizar cambios en las comisiones u oficina cada vez que hago un cambio le notifica al representante legal o solo a mí no 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 el sistema digamos no se envían no envían notificaciones por los cambios solo envían notificaciones por ejemplo cuando se tiene que asignar o tiene que crear alguna cuenta en el sistema o algún otro tipo de notificaciones por ejemplo para el recordatorio de cuando se tiene que hacer el informe anual o cosas así de ese estilo pero cuando yo hago trámites en el sistema lo que se me van a generar son folios y esos folios simplemente se pueden consultar acá en la parte de consultas en consulta expediente pero si el sistema no debería estarle enviando notificaciones por cada trámite que yo genero dentro del sistema bueno acá hay unos casos donde nos dicen mi sistema no sale la parte de ir al formulario de autorización de usuarios solo me da más información yo creo que es que le están tal vez haciendo clic a la otra parte del módulo me da la impresión de que hay un módulo que dice autorización de usuarios y hay que darle como vuelta al modulito en la parte inicial la de consulta pública ahí donde dice el verdecito el que dice más información entonces tal vez no se le parece que no se le está mostrando esa parte para que vaya al formulario ok de igual forma podemos buscarlo acá en la lupita verdad como autorización de usuarios entonces él debería desplegarme acá el módulo para poder ingresar en caso de que el módulo no le salga del todo puede ser de que el rol con el que está accediendo ahorita no tenga permisos para acceder al módulo entonces en ese caso si del todo no le sale aquí ya debería salir en la búsqueda colocando la palabra auto si no te sale entonces sería que nos envíes un correcto para poder brindarte digamos el acceso nos consultan que si se puede autorizar a personas de otros países que no se encuentren físicamente en Costa Rica si es posible bueno claro usted me corrige sin embargo si tiene que tener una cédula de residencia o cédula física nacional verdad sería así si bueno vamos a ver cuando autorizamos usuarios el sistema permite especificar una cédula física nacional o una cédula de residencia si en el caso de la cédula de residencia tendría que ser en modo dímex de 12 dígitos si tienen pasaporte no es posible después dice puedo tener más de una persona autorizada por centro de trabajo correcto sí 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 creo que en eso no hay limitante me parece pero ok perfecto entonces la respuesta es sí para la persona que nos hizo esa consulta hay unas consultas que no les hemos atendido y como les decía al inicio sí realmente tenemos bastantes todavía pendientes por atender pero necesitamos un poquito más de paciencia para poderles atender las consultas de igual forma ahorita les coloco los teléfonos que tenemos a disposición tanto mi compañero Manuel como mi persona para también poderles atender vía telefónica si fuera el caso sin embargo en algún momento si no les contestamos es porque estamos haciendo pruebas del sistema o atendiendo otras solicitudes así que de igual manera nuevamente reitero mi solicitud de un poquito más de tiempo para poderles atender en relación con los representantes legales que hay algunas dudas bueno es un tema que creo que ha generado un poco más de consultas verdad el portal está diseñado para que ingrese por primera vez el representante legal de la empresa o institución como les decía al inicio el portal está conectado con el registro nacional de la propiedad entonces nosotros tendríamos acceso a cuando ustedes colocan la cédula física de la persona el tribunal nos indica el nombre de la persona y él hace la validación al mismo tiempo con el registro nacional para validar que efectivamente esa persona está como representante legal de la empresa o institución en aquellos casos donde ingresan y no se da esa validación nosotros tenemos que realizarlo de forma manual por el momento porque hay algunos representantes legales que no están incluidos en la base de registro nacional entonces en estos momentos las personas que están teniendo ese tipo de problemas sería bueno igual que nos hagan el reporte para ver si es necesario que tengamos que hacer la incorporación de forma manual en algunos casos también es porque están intentando registrarse cuando ya están registrados aquí me refiero con eso toda la información del sistema anterior se migró a este nuevo sistema así es que si ya la razón social estaba inscrita en el sistema anterior ya no tiene que registrarse en este sistema ¿qué fue lo que se hizo? bueno se le envió el viernes 6 de noviembre del correo que ya les hemos indicado notificaciones cso arroba cso punto geo punto cr se envió un correo a todas las todos los correos que teníamos en el anterior sistema para que las personas que estaban registradas en el anterior sistema activaran su cuenta y se les generara una contraseña temporal para que posteriormente cambiaran la contraseña entonces si a alguna de esas personas no les llegó el correo también tendrían que por favor notificarnos para proceder a enviarles nuevamente el correo o en caso de ser necesario colaborarles para que activen la cuenta en este caso solo tendrían que iniciar sesión con la cuenta o con el usuario que en este caso sería el número de cédula y la contraseña asignada no tendrían que volver a registrar en el momento que ustedes ingresan ya se les debería demostrar toda la información asociada a la anterior cédula entonces en relación con las razones sociales no pueden modificar la razón social o el representante legal porque el sistema lo que hace es jalar la información de datos si fuera el caso que ya la empresa no se llama los patitos S. S.A. y ahora se llama los pingüinos S.A. si tendrían nosotros cada 15 días recibimos la actualización del registro nacional entonces tendríamos que esperarnos a la nueva actualización de las bases de datos para ver si hubo un cambio y el registro no lo ha identificado o igual forma en todos los casos hay casos que si tenemos que atender de forma independiente entonces ahí si tendrían que enviarnos la solicitud no sé Claudio si quieres agregar algo más en relación con con los representantes legales si también bueno ahí en el portal público se habilitó en el inicio de sesión una opción para solicitar el correo de acceso que es que es esta de acá si usted es usuario del sistema anterior haga clic aquí y entonces aquí puedo colocar el correo electrónico del sistema anterior de trámites para que el sistema vuelva a enviar el correo igual en dado caso porque por asuntos de la migración hemos detectado que no todos los casos se están enviando pero igual ahí sería solicitar soporte por medio del correo que tiene habilitado el consejo para poder ayudarles y habilitarles el acceso al sistema ok gracias bueno acá nos consultan cuando intento guardar los datos de los integrantes no pasa nada no indica error pero tampoco los guardan y cambia la pantalla ni el formulario me da la impresión de que es un error de conexión podría ser que no no le da ni el error integrante integrante de la comisión ajá sí bueno eso vi que me pasó ahorita en el ejemplo que hice puede ser que en esa parte el sistema esté presentando algún error entonces vamos a revisarlo para ver si hay algún error ahí y poder hacer la actualización para que ya puedan continuar también hay casos verdad donde anteriormente en el sistema anterior había una persona autorizada para hacer los trámites y esa fue la persona que se migró al sistema pero resulta que ahora en este nuevo sistema la persona ya no trabaja para la empresa entonces a quienes llegó el correo probablemente no trabaja para la empresa entonces no tienen acceso a la información entonces en este caso lo que corresponde es delegar a la nueva persona como persona autorizada entonces si tendrían que de igual forma enviarnos una nota al representante legal de la razón social indicando de que él delega a la persona con el nombre tal cédula tal correo tal para realizar los trámites de comisiones y oficinas en el portal de centros de trabajo entonces ya con esa nota nosotros autorizamos a esa nueva persona como una persona autorizada para esa razón social también es importante que indiquen en la nota la razón social y la cédula jurídica para nosotros hacer esa configuración de forma manual porque en este momento digamos que si no está la persona que estaba anteriormente no tienen acceso a la información sí Claudio nos surgió una consulta que sí me llamó bastante la atención y vamos a tener que ver cómo la resolvemos ¿verdad? porque tiene que ver con los profesionales de salud ocupacional y los registros de oficina nosotros en el sistema anterior lo que hacíamos era que cuando nos enviaban el registro de profesional la juntaban el título académico y nosotros validábamos que cumplía con los requisitos y dábamos el registro bueno ahora como eso queremos hacerlo lo estamos haciendo de forma automatizada sin que pase por la revisión de un funcionario o funcionaria del consejo se muestra toda la la base de datos o por lo menos colocando la cédula de la persona encargada se va a poder visualizar la información de esa persona pero tenemos el caso de un muchacho y creo que otra persona también nos nos comentaba de que un representante legal lo intentó ingresar como como profesional sin él haberse percatado ni dado cuenta entonces bueno aquí hay un tema también de de ética y transparencia del representante legal que está ingresando una persona que no y que no le ha dado el consentimiento o que no ha contratado o así verdad y y que no debería estarlo haciendo de esa forma sin embargo este tendríamos que valorar cómo podemos incorporar un filtro para que no sé si la persona encargada de algún aval o que le llegue alguna notificación de que este Mónica Monet como representante legal de la empresa tal la está está solicitando que que ella sea la persona encargada de de la oficina de salud ocupacional no sé si me me copiaste la idea sí sí actualmente cuando selecciono la persona encargada de una oficina como dice Mónica sale la base de datos verdad completa profesionales y aquí yo debería de seleccionar a la que corresponde para mi oficina se podría hacer una mejora verdad en un paso intermedio en el cual cuando después de haber seleccionado y enviado el formulario el formulario que en un estado en proceso verdad y el profesional del aval de que efectivamente él va a trabajar verdad para esa oficina y más bien muchas gracias por todas las las observaciones y las oportunidades de mejora verdad porque por más pruebas que nosotros a veces realicemos hasta que no lo utilicen ustedes sino de todos sus aportes no nos podemos realmente percatar de los inconvenientes o de las mejoras que podamos ir implementando para las personas que nos consultan por la opción que teníamos antes habilitada para generar certificaciones y para consultar de manera pública si una razón social tenía comisión oficina registrada esa opción aún no está habilitada en el portal de centro de trabajo la tenemos planteada como para un mantenimiento preventivo de la herramienta en el sistema anterior fue igual verdad inicialmente no se tomó en cuenta este requerimiento y después se incorporó como una mejora al sistema entonces todos los aportes que ustedes nos puedan brindar el día de hoy y en el siguiente webinar los vamos a estar considerando de hecho yo me voy a dar a la tarea de posterior a este webinar en el momento en que pueda hacerlo revisar cada una de las consultas para tratar en la medida lo posible de evacuar las dudas y también tomarlo nosotros a lo interno para poder mejorar en los aspectos que tal vez les está generando algún tipo de inconveniente y aquí nos preguntan cuándo es el siguiente webinar es el próximo jueves jueves no martes disculpen jueves 8 de diciembre igual a las 2 de la tarde martes Mónica creo martes que estoy diciendo jueves martes disculpen gracias Manuel y Claude les acabo de enviar al chat el link de registro hoy es jueves es el próximo martes ok después vamos a ver qué otras consultas tenemos por acá bueno sobre los formularios antiguos que si van a quedar obsoletos la respuesta la respuesta también no verdad o sea si ustedes tenían formularios antiguos del sistema anterior firmado digitalmente por con el sello electrónico del consejo los formularios son válidos a menos de que en el caso por ejemplo de la comisión se venció la comisión en el caso de la oficina si la registraron y ese es el comprobante que tienen lo pueden seguir utilizando a menos de que se haga una actualización ya este nuevo sistema el PCT les va a generar un nuevo folio con un nuevo formulario entonces bueno los formularios quedan en nuestro repositorio anterior sin embargo también queda en el expediente de cada uno y ustedes en su momento cuando realizó el tramo vamos a ver dice cuando una persona la crearon como secretaria el sistema automáticamente le genera un usuario en el portal si si acordémonos bueno en el caso del sistema se manejan los siguientes roles primero el del representante legal que es la persona que registra la relación social luego existe el rol de usuario autorizado que yo como representante legal puedo autorizar a alguien para que genere trámites por así decirlo bueno no mi nombre no sé si ese es el término sino que tiene permisos para generar trámites a nombre de la razón social después para los que son integrantes de comisiones hay dos roles que es el de coordinador y el de secretario y también para lo que son las oficinas está el rol que es el encargado de la oficina todos ellos el sistema les va a generar un acceso por medio del correo que se registra en el formulario por el momento de hacer el registro si fuera el caso digamos por ejemplo que la persona secretaria o el representante en la comisión ya sea de la persona trabajadora o la persona empleadora no tuviese correo porque tal vez es una persona que trabaja en el campo o es superario no tiene un correo electrónico puede ingresar el correo de alguien de la empresa de hecho se podría hasta repetir ¿verdad Claudia? el correo electrónico solo que le estaría llegando la notificación todas las notificaciones a esa persona correcto si el correo se puede repetir pero si efectivamente le llegarían digamos todas las notificaciones a un mismo correo pero igual el sistema no va a impedir que se repita digamos un correo en caso de que se quiera manejar o centralizar los diferentes roles en un solo correo o en menos correos que para cada uno de los roles tal vez algo que veo que tampoco ha quedado como muy claro es si los formularios deben ser firmados o no con la implementación de este nuevo sistema nosotros lo que buscábamos era evitar digamos este tema de que ustedes tuvieran que estar firmando o el representante legal firmando cada uno de los formularios entonces por eso es que tal vez al inicio lo podemos ver un poco complejo porque el representante legal va a ser la primera persona que va a ingresar al sistema y ya sea que él quiera realizar los trámites él o ella quiera realizar los trámites o que delegue personas autorizadas entonces ya con eso nosotros estamos como garantizándonos de que el representante legal este está haciendo los trámites o está delegando a las personas autorizadas que él considera y ya con eso no les estaríamos solicitando la firma en los formularios que también sabemos que aquellas personas que no tenían firma digital y ahora bueno que muchas también se encuentran en teletrabajo el hecho de imprimir el formulario y buscar la firma al representante legal no era tan sencillo y aparte que también el tema del uso de papel la idea es automatizar los trámites de forma digital en la medida lo posible entonces ya no tienen que buscar la firma del representante legal ese filtro está en la parte donde el representante legal entraría por primera vez y ya sea que él realice los trámites o delega personas autorizadas siempre recordemos que tenemos cada vez que llenamos un formulario darle la opción enviar formulario ¿verdad? porque si no le damos esa opción para el sistema queda como un formulario guardado entonces siempre garantizarnos de enviar formulario y también podemos ir a la parte que nos enseñó Claudio de consulta de expediente ¿verdad Claudio? sería ahí en la parte de consulta de expediente donde van a poder verificar cada uno de los trámites que ustedes han enviado y al posicionarse en cualquiera de esos trámites a la derecha se les va a visualizar una versión en PDF que ustedes van a poder descargar e imprimir si fuera necesario sin embargo como viene firmado con el sello electrónico del consejo ya a la hora de imprimir lo perdería validez y la idea es que se almacene en un repositorio o expediente digital en relación con los informes anuales estaremos viendo ese tema la próxima semana en el siguiente webinar así es que digamos todas las consultas que están asociadas a los informes las vamos a atender si Dios quiere el próximo martes voy a enviarles nuevamente que nos están solicitando el link de YouTube sobre la lista de reproducción como les indicaba al inicio tenemos un tenemos un un canal de YouTube donde hemos subido una serie de tutoriales sobre cómo usar el sistema también es importante que dependiendo del rol o el perfil que se le asignó a la persona así se le va a mostrar la información en el sistema así es que si yo por ejemplo tengo un rol de persona encargada de la oficina solo se me va a mostrar la información relativa a las oficinas si quisiera hacer algún trámite de comisión tendría que hacerlo la persona que fue designada en la comisión la que hizo el registro de la comisión o este que el representante legal o la persona que tiene acceso al sistema la delegue como persona autorizada y en el caso de las personas autorizadas si van a poder tener acceso a los trámites de comisiones y a los trámites de registro vamos a ver qué más tenemos acá si vimos la actualización del centro de trabajo ¿verdad? Claudio que nos consultan que no la visualizaron correcto sí eso fue el segundo módulo creo que fue el que vimos que se llama voy a ingresar para que lo lo veamos acá en trámites modificación de datos de centros de trabajo y fue este que vimos acá donde lo creamos oficinas centrales y le asignamos actividad económica de actividades de programación informática entonces el módulo se llama así modificación de datos de centros de trabajo aquí nos preguntan si las personas que estaban anteriormente autorizadas en el portal en el sistema de trámites anterior si pueden ingresar o si debe ingresar el representante legal ellos pueden ingresar si estaba digamos el correo o habían colocado el correo de esa persona ¿verdad? ellos entrarían como personas autorizadas pero si no o sea si no se tenía un correo al cual enviarle la notificación o era un correo distinto entonces probablemente le llegó a la otra persona o o este o no teníamos como notificarle ¿verdad? entonces si tienen algún problema sobre que no les llegó el correo o que no saben cómo accesar o cualquier de esos temas ¿verdad? porque ahorita algunos inconvenientes están dando por los accesos principalmente ¿verdad? yo creo que ya una vez que entramos al portal vemos como nos mostró Claudio que los formularios son sencillos de llenar el webinar si está siendo grabado y lo estamos transmitiendo por medio de Facebook Live también por medio de Facebook del Consejo de Salud Ocupacional tal vez como para aclararles un poquito los requisitos de formación profesional que deben tener las personas encargadas de las oficinas o departamentos de salud ocupacional mínimo es un diplomado universitario en salud ocupacional y de ahí en adelante bachiller licenciado o máster en salud ocupacional en el caso de los integrantes que ya Claudio lo mencionó que no son obligatorios que solo si ustedes lo desean los integrantes no deben cumplir digamos un requisito en particular si la persona encargada y para poder registrar una oficina al menos si tenemos que tener una persona encargada porque de lo contrario el sistema no nos va a permitir avanzar en relación con con trámites nuevos tal vez que se agregaron en el en el PST que anteriormente no estaban hay uno que tal vez Claudio si no lo muestras por favor es lo que es desvinculación de desvinculación de la persona encargada de la oficina este lo incorporamos lo incorporamos en esta nueva en este nuevo portal porque se daban muchos casos donde la persona ya no laboraba para la razón social pero si la razón social o el representante legal no desinscribía la oficina este la persona seguía apareciendo a pesar de que ya la persona no laboraba para esa empresa entonces lo que hacían era que nos enviara un correo indicando de que ya esa persona no no labora para para la empresa y que lo tratáramos o por lo menos que quedara evidencia de que ya no eran el profesional o la profesional en este caso el profesional de salud ocupacional se va a poder desvincular de la oficina si así lo desea entonces hay un trámite que es solicitud de desvinculación de la oficina de salud ocupacional que en esta es bueno ya yo brindaba los servicios para una empresa pero ya dejé de laborar ahí entonces me desvinculo como persona encargada de la oficina y esto también a su vez va a cambiar el estado de la razón social porque pasaron muchos casos donde la persona ya tal vez no laboraba ahí pero la razón social seguía apareciendo con que tenía una oficina registrada ¿verdad? entonces en este caso a partir del momento en que la persona encargada de la oficina solicita la desvinculación el portal también le envía una notificación al representante legal indicando que ya Mónica se desvinculó y que ya Mónica no trabaja para ellos y le cambia el estado a incumplimiento a esa razón social puesto que si tiene más de 50 personas trabajadoras y es obligación de que tenga la persona encargada hay otro trámite adicional que lo incorporamos también a raíz de ahora bueno el tema de la pandemia donde muchos centros de trabajo cerraron tal vez no cerraron de forma permanente sino de forma temporal entonces hay una opción que dice inactivación temporal temporal de la de la comisión también Claudio lo va a mostrar activación o inactivación temporal de una comisión y de una oficina que se da también por estos casos en los en los que ellos justifican la razón por la cual ya no o solicitan una desactivación temporal sin embargo van a poder activarla nuevamente sin tener que desinscribir y el tema de la desinscripción que tal vez como para estar claros que la desinscripción aplica en aquellos casos donde ya no se cumple el requisito en cuanto a ocupar la cantidad de personas trabajadoras a eso me refiero que si la ley me dice que cuando tengo 10 o más personas trabajadoras por centro de trabajo y ya no en un centro de trabajo ya no tengo 10 o más entonces puedo desinscribir esa comisión de igual forma aplica con la oficina si tenía más de 50 y por algún tema de la pandemia o reduje la cantidad de personas colaboradoras entonces en ese caso puedo desinscribir la oficina porque ya no estaría cumpliendo con el requisito de la cantidad de personas trabajadoras bueno todavía hay bastantes consultas verdad ya nos quedan pocos minutitos para seguir conversando de igual forma si pueden seguir enviando todas sus consultas que como les digo son muy importantes para nosotros para poder valorar la funcionalidad del sistema la herramienta ha sido un proyecto largo quienes están acá y participaron del taller de validación saben que desde el año pasado venimos trabajando con el taller de validación pero sin embargo años atrás venimos tratando de incorporar esta herramienta para facilidad de todos ustedes entonces es una herramienta que está hecha para ustedes para todas las personas usuarias del consejo en cuanto a trámites de comisiones y oficinas de salud ocupacional y la idea es que el portal fuese lo más amigable posible para que ustedes puedan realizar los trámites de forma expedita rápida y simultánea sin embargo bueno como les digo estamos iniciando con esta migración este proceso y entonces bueno en algunos casos se van a presentar inconvenientes pero en la medida de lo posible vamos a irnos atendiendo hay casos también por ejemplo donde el reglamento actual de comisiones y oficinas de salud ocupacional salió publicado en enero del 2016 fue ahí donde se cambiaron los nuevos requisitos de formación profesional de la persona encargada de la oficina y se cambió de diploma universitario en adelante aquellas personas que estaban registradas previamente con un título inferior pero ya estaban registradas ante el consejo pueden seguir siendo las personas encargadas de la oficina siempre y cuando se mantengan en esa razón social verdad ya si las personas cambian de razón social y no cumplen con el requisito actual ya no podrían seguir siendo personas encargadas de la oficina todavía no se les visualiza el tema de los informes porque no lo hemos habilitado entonces el martes si Dios quiere les estaremos contando cómo va a funcionar el tema de los informes si habían trámites que anteriormente estaban pendientes en el flujo de procesos en el sistema de trámites anterior y no fueron tramitados fueron tal vez devueltos se les hizo una petición de subsane esos trámites si tienen que tramitarlos como nuevos en el portal de centro de trabajo porque cuando se migró la información inclusive el viernes 6 de noviembre que fue cuando se realizó la migración pueden ser que hayan quedado trámites que no fueron atendidos ese día o que quedaron en petición de subsane así es que esos trámites que no se finalizaron no se concretaron con el envío del documento tendrían que realizarlos nuevamente en el PSP vamos a ver no sé si los requisitos que si podría repetir los requisitos bueno mínimo es un diploma universitario en salud ocupacional pues podría ser bachiller en salud ocupacional licenciado licenciada en salud ocupacional y un máster o una máster en salud ocupacional vamos a ver no sé si Manuel está por acá ha visto alguna alguna consulta y que se me ha ido verdad tratado como estoy con los dos chat y con medio de Facebook también las personas que nos van realizando consultas con respecto a la nueva modalidad del sello del formulario de autoevaluación COVID-19 la directora ejecutiva de consejos de salud ocupacional doña Gabriela Valverde nos va a estar hablando al respecto así es que ya casi le damos la palabra a doña Gabriela para que nos explique un poquito más acerca de qué se trata ese nuevo proyecto y si no hay más consultas de bueno sé que hay bastantes pero no sé si Manuel ha logrado percibir alguna que se me haya que se me haya ido no lo que sí ahora escuché un comentario de una consulta de que no le permitía actualizar a los miembros de la comisión de salud ocupacional efectivamente sí ahorita está ese problemita y yo lo reporté entonces en cualquier momento los compañeros de de grupo asesor restauraran ese ese modulito ok perfecto Claudio no sé si quieres agregar algo más bueno no de mi parte darles las gracias por por el tiempo que que estuvieron acá en que les pude compartir un poco de 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 la funcionalidad de este módulo y como dijo Mónica es muy importante la retroalimentación que ustedes nos puedan hacer llegar ya sean críticas constructivas o o dudas que tengan también verdad para poder este brindarles y poder ayudarles a mejorar la herramienta con el fin de que les sea lo más útil posible de mi parte sería muchas gracias tal vez Manuel si por favor anotas en el chat el número de teléfono que tenemos disponible para la atención de de consultas como les digo en la medida de lo posible vamos a tratar de atenderlas pero solicitarles un poco de paciencia cuando no les podemos contestar verdad les acabo de enviar también por medio del chat la información del próximo webinar de qué va a tratar cuáles son los formularios que vamos a visualizar y el el enlace de registro y también el número de teléfono que tengo disponible para atender consultas también está el correo electrónico que ya les indicamos y bueno como les decía al inicio estamos todavía en esa curva de aprendizaje y bueno la idea es que ya una vez que pasemos este proceso realmente cuando ustedes ingresen al portal sea la herramienta que visualizamos al inicio cuando empezamos con este proyecto una herramienta amigable rápida que les brinde trazabilidad y que les pueda ir resolviendo cada uno de los requerimientos que ustedes tengan ahí ya Manuel nos compartió el número de teléfono también que tienen disponible así es que bueno de mi parte agradecerle a Claudio a Manuel por toda la ayuda y participación el día de hoy y sería cederle la palabra a la directora ejecutiva de consejo de salud pasional la licenciada Gabriela Valverde Faches Hola muy buenas tardes a todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy pues en esta capacitación yo sé que es un poco cansado y que se lleva hace un rato pues toda la explicación agradecemos bien a Claudio el tiempo sin embargo para nosotros es importante que ustedes que son nuestra razón de ser porque son quienes utilizan esta plataforma y tienen comisiones y oficinas escritas ante nosotros es importante que conozcan todas las funcionalidades de este nuevo proceso del portal de centros de trabajo desde hace más de un año venimos mejorando un poquito la automatización de los procesos esta plataforma es más amigable inclusive es más dinámica tiene más colores que la otra y la idea es pues ir mejorando un poquito en ese tema y que ustedes nos hagan las recomendaciones del caso puede hacer que nosotros no estemos realizando alguna acción que sea importante para ustedes quería conversarle rápidamente con respecto al sello Claudio yo no sé si vos puedes ingresar a la parte del sello para que para donde están las cuatro cajitas no sé si será posible si estás por ahí si claro un poquito para nada más hablar de esas cuatro cajitas contarles que este proyecto del sello es un proyecto que aprobó la junta directiva del consejo de salud ocupacional muy recientemente que es para promover centros de trabajo seguros y saludables protegidos de COVID-19 entonces ¿por qué surge esa necesidad? bueno en primer lugar quizás bajo un toquecito para que veamos los cuatro iconos también el de capacitación en primer lugar porque nos encontramos por ejemplo que no hay un repositorio a nivel país de protocolos de los centros de trabajo entonces no lo tiene ni salud ni nadie tiene un lugar donde sepan si todos los centros de trabajo efectivamente tienen su protocolo yo creo que nosotros muchos de nosotros vamos a las tiendas vamos a algunos comercios y nos damos cuenta que tienen control de ingresos y demás pero no hay un repositorio de información nos encontramos por ejemplo que los protocolos que la consulta protocolos por sectores en casa presidencial está un poco desordenado o no es de fácil acceso para las personas trabajadoras entonces en eso estamos trabajando esta semana precisamente para que sea más fácil de buscar si ustedes ingresan a casa presidencial a buscar su protocolo primero tienen que saber cuál es la institución que está a cargo de su protocolo entonces hay gente que no sabe me puso un ejemplo un señor de una empresa que sea tenía que ingresar a cada empresa a cada institución y a cada ministerio para buscar su protocolo y duró no sé cuánto buscándolo y al final no encontró era más en el sector industria entonces queremos ordenarlos de una forma más práctica para que los centros de trabajo los puedan encontrar y tengan la información certera de cuál es el protocolo que se les aplica tenemos una caja de herramientas inicialmente esta semana este proyecto inició como un piloto y en esa caja de herramientas hay información por ejemplo de guías que ha elaborado el INA en función de los protocolos de guías que ha elaborado la OIT también en función del protocolo entonces lo que estamos haciendo es como recopilando toda esa información que está esparcida en un montón de lugares para ponerlo en un solo sitio a disposición de ustedes hay herramientas muy buenas hay guías que los guían que valga la redundancia que los guían ustedes paso a paso para buscar la información entonces esa caja de herramientas les ayuda a ustedes en ese proceso hay un formulario de auto evaluación que consta un poquito más de 47 ítems y la idea es que ustedes como centro de trabajo auto evalúen y vean y realicen esa auto evaluación y pongan un checklist de sí o no y vean en cuáles están cumpliendo y en cuáles no cuando ustedes finalicen ese proceso de auto evaluación el sistema les va a dar una calificación en tres categorías la categoría alta que es color verde que hay la categoría media que es color amarillo y la categoría roja que es color bajo totalmente entonces si ustedes adquieren una categoría verde pueden tramitar un sello entonces ¿qué es ese sello? es un sello de centro de trabajo prevenido de COVID-19 ese sello ustedes lo pueden imprimir y los pueden pegar en sus negocios es un sello que nosotros estamos poniendo a disposición de los centros de trabajo en cumplimiento de la implementación de los protocolos ¿qué otra funcionalidad es importante tiene ese proceso para que ustedes también puedan optar? nosotros tenemos este proyecto lo desarrollamos en conjunto con la OIT entonces también hay en las cuatro cajitas iniciales que nos mostró Claudio hay una que se llama solicita y capacitación si ustedes tienen dudas con respecto a la aplicación de protocolos si tienen dudas con todo este proceso que hemos vivido que es muy nuevo ustedes pueden darle clic a solicita y capacitación ahí llenan un formulario que lo recibe la OIT y la OIT va a atender las solicitudes de capacitación porque la alianza es directamente con ellos igual vamos a estar dando capacitaciones en la materia con la OIT y les vamos a estar llegando vamos a estar enviando la información vía correo contarles que este proyecto todavía no es público el lanzamiento público es a partir de la otra semana no sabemos si a inicios o a mediados de la semana esta semana sí lo quisimos compartir un poco con ustedes porque ustedes ya conocen la herramienta nos gustaría y para nosotros sería muy importante que naveguen y nos hagan observaciones de mejora ya tuvimos esa semana alguna experiencia con algunas personas que estuvieron en el sitio y nos hicieron pues algunas observaciones en las que ya vamos a trabajar entonces quisiéramos que ustedes exploren el sitio y que utilicen el proceso de acompañamiento y asesoría eso no es para castigarlos esto no es para verlos de forma represiva sino más bien para colaborarles para ayudarles para que ustedes sepan si están cumpliendo bien con todas las condiciones que debe tener ese protocolo para evitar la emergencia nacional sabemos que viene un proceso bastante complejo ahora en diciembre que nadie quiere que le cierren su negocio entonces precisamente ese es el acompañamiento que le queremos dar no solamente a empresas grandes sino también a empresas pequeñas para que puedan tener todas las condiciones de salud y seguridad ocupacional en las áreas de atender la COVID-19 entonces eso es un poquito en términos generales de lo que trata el proyecto invitarles a que ingresen y que ojalá se puedan certificar y que en esas estadísticas de centros de trabajo de centros de trabajo seguros y con ese sello pues estén todas las oficinas y comisiones que tenemos en este momento registradas para ustedes diría yo que es un poco más fácil el proceso porque ya conocen un poco la plataforma entonces es invitarlos a que ingresen y exploren pues esa nueva funcionalidad que tiene en este momento el portal de centros de trabajo y que entró en producción y ejecución esta semana muchísimas gracias y adelante para que nos sigan acompañando en las próximas capacitaciones enlazadas a este tema del portal gracias doña Gabriela si nos consultan si es una evaluación igual o similar a la del ministerio de salud y municipalidad ok dos cosas la del ministerio de salud la lista de comprobación del ministerio de salud está enlazada a los protocolos sectoriales y no tanto a los centros de trabajo el formulario que nosotros estamos haciendo está más atribuado a centros de trabajo porque esa es la implementación ya en los centros de trabajo entonces tiene sus diferencias este formulario fue validado por el ministerio de salud todo este proyecto se ha trabajado con la comisión nacional de emergencias y con el ministerio de salud es un formulario avalado desde los técnicos de salud entonces es un diferente al que tienen ellos inclusive se complementa un poco también con el formulario que viene en la guía de continuidad del negocio pero es un poco más extenso porque se aterricen muchas cosas que se deben cumplir inclusive se les piden pruebas documentales en algunos temas en los que no debería fallar un centro de trabajo y se les solicita por ahí una declaración jurada ¿cuál fue la otra pregunta Mónica? porque si era similar también a lo que venían realizando las municipalidades para contarle que nosotros hemos hecho alianza con algunas municipalidades es muy similar al sello que tienen algunas municipalidades ¿correcto? nosotros hemos venido hablando con algunas de ellas que ya tienen implementado ese proceso la idea no es caerles encima lo que ya están haciendo entonces por ejemplo hemos tenido un acercamiento con la municipalidad de Limón que ellos ya tienen un sello si no me equivoco se llama Yo Cumplo sin embargo algunas de las funcionalidades que tiene esta plataforma no las tienen ellos entonces nosotros les ofrecimos por ejemplo ayuda en la impresión de materiales para que puedan entregar en los centros de trabajo promover su sello les ofrecimos la parte de capacitación para que los centros de trabajo se puedan capacitar inclusive les ofrecimos por ejemplo que pueden crear en la municipalidad un acceso a la caja de herramientas para que tengan la información la idea es complementar lo que ya está hecho en aquellas municipalidades que se han tenido la opción pues de buscar ese sello a nivel local sabemos que no todas las municipalidades lo pueden hacer porque los recursos son escasos entonces en esos casos lo que estamos haciendo es complementar es muy probable que la campaña que va a salir la otra semana se vaya a centrar en los cantones naranjas en esos cantones que han estado en ese en ese riesgo más alto y que no han logrado un poco salir pues de esa categoría entonces un poco para darles más acompañamiento para lograr para lograr que bajen la categoría naranja gracias doña Gabriela también comentarles a las personas que también a partir de la próxima semana estaremos trabajando con de la mano con una campaña donde estaremos brindándoles ese acompañamiento y asesoría sobre qué se trata este este nuevo proyecto y bueno que es una una opción ¿verdad? para que ustedes puedan obtener el sello y generar esa confianza en las personas trabajadoras de que ustedes como centro de trabajo están cumpliendo con con las medidas de prevención y mitigación ante la COVID-19 es un proceso voluntario ¿verdad? pero que sí tiene muchas ventajas y beneficios tanto para las empresas privadas como para las instituciones públicas así es que instarlos a que participen y llenen la información Manuel no sé si tienes algo más que agregar sino como para ir finalizando el webinar del día bueno quería agradecerles y esperarlos si Dios lo permite para el martes 8 apúntenos en eso por favor así es bueno ahí les envié parte de los temas que estaremos abordando ya son temas que están asociados a los informes de las comisiones y oficinas de salud ocupacional y al registro de incidentes de enfermedades laborales que están asociados al tema de los informes y son nuevos módulos nuevos formularios que hemos incorporado en este portal así es que bueno de parte del consejo de salud ocupacional darles las gracias a todos y a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que quedamos pendientes de sus consultas verdad y estaremos ateniéndolas a la brevedad posible y los esperamos el próximo martes así es que muchísimas gracias también a Claudio y al resto del equipo que estuvieron el día de hoy acompañándonos con este buen muchas gracias y buenas tardes buenas tardes buenas tardes a la brevedad